Después de sus contribuciones con Bertolucci y otros renombrados directores de cine durante la década de los 70, Miturio Estorado decide dedicarse a estudiar más profundamente la luz. Es así como descubre un libro de Isaac Newton que explicaba las teorías del prisma. A basar un rayo de luz blanca por un prisma, este se divide en siete colores principales. El sorario investigó el simbolismo de cada uno de estos colores para aplicarlo en su fotografía. Se dio cuenta que conocer el color es fundamental para conocer la luz. Miturio Estorado aplicó la teoría del prisma de Newton en la iluminación de El Último Emperador, película también dirigida por Bernardo Bertolucci. Esta película nos cuenta la vida de An Sinjuro Puyi, el último emperador de China, creó el trono a la edad de tres años. El recorrido de una vida se simboliza en el rayo de luz que pasa por el prisma. El rayo de luz blanco simboliza la vida de Puyi. El prisma significa las circunstancias que atravesaron su vida y que la fragmentaron en distintos destinos. El color de la fotografía de la película va cambiando porque marca cada uno de esos momentos de la vida. Así vemos que el amarillo simboliza el poder. Esto ocurre en los primeros años de vida cuando es emperador. El rojo está presente cuando se casa a la edad de 15 años, dando su primer paso a la vida adulta. El rojo es el color utilizado por las novias en las bodas chinas. Este color también simboliza un rango social en esta cultura, y en este caso ese rango es la alta nobleza. El azul es utilizado después de haber perdido su rango de emperador. Tras este hecho se alía con los japoneses y es puesto como emperador títere en una región de China conocida como Manchuria. Esta etapa constituye una de las más tristes de su vida. El verde se muestra cuando fue rezado por el gobierno chino, ahora al mando de Mao. En este lugar recibe una educación socialista y se da cuenta de que no es el centro del mundo, sino un miembro más de la ciudadanía. El color verde se usa porque es el color paradigmante de los carteles del realismo socialista usados durante la revolución cultural china.